Conmigo estás y el mundo se esfumó La música al sonar nos envolvió Aquí muy juntos si contigo voy Aquí tan vivo estoy La vida va, los sueños morirán Al mío digo adiós y sin saber Que aquí tú estabas, mi sueño te encontró Y hoy por siempre yo sé Que solo quiero tenerte aquí Aquí soñando con un feliz final Creer que esto en verdad es real Y este sueño también nos separó Tú achar y yo aquí Y este sueño también nos separó Y cómo enfrentar la realidad Si hoy te pierdo aquí Y hoy aquí soñando Con un feliz final Creer que esto en verdad es real Soñar que el sueño también nos separó Yo aquí Yo aquí Yo aquí Y tú Yo aquí 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 Yo aquí